Bueno y nos encontramos también en este 2018, vamos a empezar fuerte el año, ya habéis visto que estamos comenzando el año, pero con mucha energía, esa fuerza y energía que nos transmite siempre nuestra querida María Alba, que es una gran artista y ella incansable, no para. Y bueno pues también es un enclave fabuloso para la Costa del Sol, para fomentar el turismo, que es verdad que muchos extranjeros pues vienen aquí a pasárselo bien, a querer escuchar música, a vivir con temas también de nuestra tierra, aparte de la playa y de la gastronomía por supuesto, pero es algo muy importante María, tu trabajo, lo que tú haces es que de verdad para que te pongan un monumento, vamos, muchos años que llegas aquí en Marbella, enamorada de Marbella toda la vida. Totalmente, bueno Marbella es que es muy bonita y cualquiera se enamora de Marbella, yo lo estoy desde luego. Bueno porque tú cuántas vivencias hemos vivido, bueno y tú más, pero nosotros cuando hemos sido desde tu primer tablao... Hemos compartido muchísimas cosas y gracias a Dios muy buenas y esperemos que sigan siendo así, muchas y buenas. Es que tú tienes muy buenos seguidores, tienes un club de fan de lo mejor, de lo mejor, de todo sitio porque vienen de Madrid, de Bilbao, extranjero, buenos seguidores de toda la nacionalidad, incluso alemanes he visto yo. Sí, 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 claro, ten en cuenta que Marbella tiene muchos visitantes de fuera, esto es una marca, Marbella es una marca y una buena marca a las que tenemos que cuidar y mimar y dar a la gente lo que viene buscando. Y yo creo que no puede ser algo más gratificante que ir a tomarte una copita o comer una comidita de esas tan ricas que se hace aquí y oír música en vivo y sobre todo si no te lo esperas o te lo esperas, pero que es muy agradable. Y la gente se va con, yo creo que se va con mucha satisfacción y con muy buenos recuerdos. Lo típico de esta época, que es un potaje de tagarnina, ¿no María? Sí señora, un potaje muy de la tierra, un potaje de tagarnina, que bueno, que es la versa que en Jerez se llama versa, nunca he entendido por qué se llama versa, que nos lleva versa, porque la versa es una verdura, pero en Jerez se le llama a este plato versa, una versa de tagarnina, no sé por qué. Algo que nunca he entendido, con su pringada, bueno, es un plato muy de la época, tú bien lo has dicho. Yo tengo la suerte de tener un grupo de amigos que todos son buenos artistas, pero además de ser buenos artistas son buenas personas. Dime un cristal, que con solera de buen vino, dame un cristal, dame un cristal, que las penas que yo tengo, quiero olvidar, que las penas que yo tengo, quiero olvidar. Los dos amores los llevo, en el corazón metido, en el corazón metido, y a la cinta del soporte, y a la virgen del recibo. Deja de pasar el tiempo, porque es sabio y es perfecto, va y colocas donde quieras, en cada cosa en su momento. Para que cada gente te escape, lleva sitio en el asiento, va deprisa, va despacio, va según tu movimiento. No le demas a la presión, no le demas a mi aprecio, si tú nunca la pusiste, no le demas a mi actitud, nunca me engañaste. Para que Cantamos tan de la vida Bailamos sus canciones Para que Que me lo llevaré Que me la, me la, me la llevaré Que se y de mí ya me muero otra vez Que me la llevaré Que me la, me la, me la, me la llevaré Que se y de mí ya me muero otra vez Cántale yo A yo la canta mítica que tengo A mi la acción tan tan Como me gusta mi canción Como no te lo vi tan 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 grande como tú eras Tan tan Como me gusta mi Como yo te lo vi tan grande como eras Llama al amor, llama al amor Llama le llama, llama le llama Llama le llama, llama le llama, no sé qué tiene con esta gitana Llama al amor, llama le llama, llama le llama Ay amor, llama le llama, no sé qué tiene con esta gitana Con el amor, llama le llama, llama le llama, no sé qué tiene con esta gitana Al amor, llama le llama, no sé qué tiene con esta gitana Al amor, llama le llama, no sé qué tiene con esta gitana Al amor, llama le llama, no sé qué tiene con estaossen Al amor, llama le llama, llama le llama, no sé qué tiene con esta gitana Te estoy acostumbrando mal Las horas y los días son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto y tanto que Te estoy acostumbrando mal Te estoy queriendo tanto y tanto que Si feliz quieres feliz Te estoy queriendo tanto y tanto que Yo ya no sé vivir sin ti Las horas y los días son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando mal Y es que el amor No puede estar por siempre nuestro amor Y es que el amor Puede cambiar su rumbo de año naño Y es que el amor viene y se va Como las colondrinas Y hay que darle de bebé En cada quina monacón Y no me encanta Como las pelas que me llevan En cada quina Y en cada quina Y en cada quina ¡Ay, la, 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 la ¡Ay, la 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 la, verguien, ay, la 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 la, verguien ! ¡Gracias! Yo cantando a las esquinas, calle de la Fuente Vieja, yo cantando a las esquinas, calle de la Fuente Vieja, calle de la Fuente Vieja, aguardiente pa' mis penas, que nadie calle vivo, calle me vieron llorando y nadie me consoló.